Sospechábamos desde un principio que había un interés claro en frustrar la aprobación de los presupuestos de la comunidad. Y nuestras sospechas se hicieron realidad cuando el Partido Popular se unía a la izquierda para aprovechar un error informático que dejaba fuera todas las enmiendas de Vox, que comenzando por el aumento de la dotación del plan de primera vivienda y siguiendo con una rebaja fiscal inmediata a los madrileños, habría mejorado la vida de todos los madrileños. Una rebaja fiscal como la que arrancamos al Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos durante la pandemia y como la que propusimos el pasado mes de junio y el Partido Popular desdeñó sin motivo aparente. Ahora que la señora Ayuso ha anunciado una nueva rebaja, ya conocemos el motivo de su desprecio. No, pues ahí habéis escuchado a Rocío Monasterio retratando una vez más a Isabel Díaz Ayuso, que realmente no quería aprobar los presupuestos, por eso no aceptó las enmiendas de Vox para tener el relato de que Vox se apoya en la izquierda, Vox está con la izquierda y no me dejan gobernar, no me dejan legislar, no me dejan aprobar los presupuestos. Puro relato, que es todo lo que rodea a la líder del Partido Popular en Madrid. Ese hilo de Rocío Monasterio en desayuno informativo de Europa Press. Vox que ha sido siempre un socio leal y fiable, de hecho le regaló los votos al Partido Popular en la investidura. El compromiso con los madrileños que era aprobar lo que fuera bueno y rechazar lo contrario, por eso aprobaron 29 leyes del Partido Popular, mientras que el Partido Popular tumbó todas y cada una de las propuestas que Vox ha llevado a la Asamblea de Madrid en esta legislatura. Propuestas positivas para los autónomos, para los jóvenes, para las familias, un plan contra la ocupación, unas medidas para defender una verdadera libertad educativa, para bajar impuestos, para derogar las leyes ideológicas de la izquierda, etcétera, etcétera. Y luego va Isabel Díaz Ayuso ayer en una entrevista con Federico Jiménez de los Santos en Es Radio defendiendo prácticamente el programa de Vox diciendo ¡Venga, voten todo el mundo al Partido Popular! ¿Para qué? Ah, sí, para luego no hacer absolutamente nada. Si Isabel Díaz Ayuso ayer, si escuchasteis o habéis visto alguna declaración suya en esa entrevista con Jiménez de los Santos, vamos, estuvo a punto casi de cerrar y de decir ¡Dios, patria, familia! Fue casi lo que le quedó para seguir engañando al personal porque así actúa el Partido Popular. Se disfraza de Vox, defiende el programa de Vox en campaña para ver si los votantes de Vox pican y votan a Isabel Díaz Ayuso. Y luego, ¿qué es lo que pasa durante la legislatura? Efectivamente, que el Partido Popular no hace nada, que el Partido Popular mantiene toda la legislación socialista, el Partido Popular mantiene toda la legislación progre. La pregunta es si Isabel Díaz Ayuso volverá a engañar al personal, si Isabel Díaz Ayuso volverá a conseguir votantes de Vox. Dios quiera que eso no ocurra, que no pase lo del 2021, que hubo miles y miles y miles y miles de votantes de Vox en unas elecciones generales que apostaron por Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas. Espero que después de estos dos años de nefasta legislatura, espero que después de ver este cortometraje de The Walking Dead, ganas, 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 no quede ni un solo votante de Vox que apueste por la estafa absoluta, que es el Partido Popular, porque cuanto más porcentaje de voto tenga Vox, cuantos más diputados tenga Rocío Monasterio, se podrá aplicar el programa de Vox, como ya está ocurriendo en Castilla y León. Bueno, Rocío Monasterio sobre la ley trans de Madrid, que ha servido de base para esa ley trans del Sanchismo, llevando a la confusión a cientos de menores, y Ayuso que ha retrasado la derogación, que luego encima le echó la culpa a Vox diciendo que llegaba tarde, cuando Vox lleva cuatro años exigiendo la derogación de dicha ley. Ayuso, bueno, ya si eso, para la próxima legislatura, una ley mucho más radical que la aprobada por Irene Montero y el gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional. Y parece que a la gente se le ha olvidado esa ley nefasta, desastrosa, fundamentada en la ideología de género que el Partido Popular se niega a derogar. También sobre la ruptura de Ayuso con Vox, que son iguales a las de Casado y que el PP está priorizando los acuerdos con el PSOE, al menos ya no te engañan. Van de frente. Lo dije hace un par de días con María Guardiola, la candidata del Partido Popular en Extremadura. Al menos va de frente y no se esconde. Quiero pasar con el PSOE, quiero aplicar el programa político del PSOE, quiero aplicar la agenda 20 Trinca, quiero aplicar la ideología de género, quiero decir que el aborto es un derecho, invasión de ilegales, la violencia de no sé qué, la violencia de ese cual, la ideología de género, el timo climático, la farsa histórica, restricciones en el uso del coche, no montes en avión, no comas carne, flagélate, arruínate, te voy a subir los impuestos, la transición ecológica, su puñetera madre, que salvar el planeta Tierra. Al menos no se esconde, al menos no se esconde María Guardiola en Extremadura y parece que Isabel Díaz Ayuso tampoco, por mucho que quieras seguir estafando al personal. La semana pasada diciendo, no, la agenda 20 Trinca es una mierda, y precisamente aplica toda la agenda 20 Trinca en el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, evidentemente, porque el Partido Popular está cortado por el mismo patrón que el PSOE. La agenda 20 Trinca si les encanta, si la defienden, vamos, al 100%, la defienden casi más que el PSOE. No lo olvidemos, que fue el Partido Popular, fue Mariano Rajoy, quien ratifica esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU cuando estaba gobernando en el año 2015, que también parece que a mucha gente se le ha olvidado, que fue el gobierno del Partido Popular el que la firmó. Por cierto, un gobierno del Partido Popular, o un Partido Popular, que como muy bien recordó ayer Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, tiene un acuerdo de hermanamiento con el Partido Comunista Chino, que no es el PSOE, que no es Podemos, es el Partido Popular, que también parece que la gente se le ha olvidado, que lo firmó Dolores de Cospedal. Pero bueno, este es el Partido Popular, los engaña a popos de siempre, no, el PP, el PP, Partido Popular, siempre ha sido la muleta del PSOE para engañar al personal, a ver si pilló votantes no socialistas para aplicar todas las políticas socialistas, eso es lo que es el Partido Popular, una estafa absoluta, no es que el PP, pues, sean unos acomplejaos, unos cobardes, que les dé miedo cambiar las cosas, no, es que el PP es una mentira y la estafa con patas, el PP es una herramienta creada por el PSOE para engañar al personal, para ver si los votantes no socialistas o no rojos votan a los azules, pero para aplicar la misma legislación, eso es lo que es el Partido Popular, una mentira y una estafa con patas creadas por el propio PSOE, es que el PP es el PSOE con 10 años de retraso, si no es otra cosa, pero parece mentira que todavía puedan seguir engañando a tanta gente, ¿no? Les han engañado 40 veces, pero nada, esperarán a que les engañen, no sé, 80 veces, a lo mejor ya cuando lleven 80 engaños, no sé, alguno ya dice, hostia, pues a lo mejor esto es una vergüenza absoluta, pero bueno, lo que tiene España, ¿no? Votando masivamente a partidos corruptos y mentirosos, y evidentemente así nos va, pero bueno, más cosas de Rocío Monasterio, tenemos claro lo que queremos para Madrid, abierto para que se reconozca a sí mismo, integrador pero no multicultural, ciudades para vivir, pueblos que protejan su modo de vida, aumentar la inversión en el profesorado, sacar redes ideológicas de las aulas, libertad de los padres y neutralidad del Estado, un cheque escolar, la educación que es el motor para la integración, una educación de calidad, y las comunidades autónomas tienen un porcentaje de competencia en educación, que por supuesto hay que aprovechar, sobre todo para revertir esa nefasta ley educativa, como es la ley CELA, que no es más que una ley adoctrinadora para los alumnos, por cierto, hablando de ley CELA, que Vox la recurrió al TC, y el TC lo ha tumbado, lo digo porque ya vengo aquí avisando en muchos vídeos, hoy he leído un artículo en Contando Estrelas, primer medio de comunicación que habla de esto, diciendo de forma muy clara y muy evidente, gracias a que el PP le ha regalado el TC al PSOE, al PSOE le suda los huevos las elecciones, pero que más da al PSOE que no gobierne en ellos, si cualquier ley que quiera aplicar el nuevo gobierno, el PSOE lo recurrirá al TC, y el TC dirá, no, es inconstitucional, aunque da igual, si es un tribunal político, va a ser el tribunal sanchista, de que se está encargando el TC, de blindar toda la legislación sanchista, y cualquier ley que quiera aprobar un nuevo gobierno, imaginaos que está Vox el Moncloa, el PSOE la recurre, y que va a decir el TC, no, no, pues esto es inconstitucional, aunque no tenga nada que ver con la constitución, da igual, porque será un tribunal político, porque será un tribunal sanchista, y así, hasta el año 2031, y parece mentira que nadie esté hablando de esta cuestión, por fin lo veo hoy en Contando Estrelas, que yo lo llevo explicando en un montón de vídeos estos últimos días, por eso al PSOE se la suda las elecciones, si va a seguir gobernando en la sombra, primero, porque el PP va a aplicar todas las leyes del PSOE, y segundo, porque irá a estar al TC para que no se pueda hacer nada, ala, dale las gracias al Partido Popular, el que le ha regalado al TC al Partido Socialista, felicidades, y así nos va, y así el PP tiene una excusa para no hacer nada, no, el TC no me va a dejar, por eso el PP está muy tranquilo, porque no va a legislar nada, y así puede seguir, o dirá, no, es que el TC es que no me deja, por culpa del PP, porque el PP se le ha regalado al PSOE, pero bueno, si ya tiene la excusa a sus votantes, no, no puedo cambiar nada, porque el TC no me deja, ala, seguir engañando al personal, y eso es lo que va a pasar, y parece mentira que nadie esté hablando de esto, salvo tres medios de comunicación, contados, que no va a haber nada que hacer, porque el TC está secuestrado por Pedro Sánchez, permitido por el Partido Popular, así que por eso estaréis escuchando todas las noticias, de cualquier recurso de Vox, lo está tumbando el TC, oh, sorpresa, es un tribunal sanchista, pues nada, cuando Vox esté en el futuro gobierno de España, que va a estar, no os preocupéis, cualquier ley nueva que quiera hacer, ya se encargará el PSOE de recurrida, y el TC sanchista, la tumbará, evidentemente, nos llevaremos las manos a la cabeza, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, nada, el PP que se lo regaló en su momento al PSOE, el pasado mes de diciembre, pues nada, ala, aplaudan todos con las orejas, todos los peperos los primeros, evidentemente, esta banda de sinvergüenzas y champiñones, que por culpa de los votantes del Partido Popular, estamos como estamos, por culpa de esa banda de champiñones y retrasados, que no me venga nadie ahí que respetar a los votantes, pues no, lo siento, cada vez respeto menos a los votantes, evidentemente, sobre todo si esos votantes cenutrios, nos llevan a la situación en la cual estamos, evidentemente, y así nos va, pero bueno, así nos va, nada, y más con las de Rocío Monasterio, que por supuesto se van a presentar candidaturas, en todos los municipios de Madrid, y se presentarán el próximo 5 de mayo, lo hará Santiago Abascal, lo hará Rocío Monasterio, lo hará Javier Ortega Smith, presentarán los candidatos a nivel municipal, y también en este caso la lista autonómica, en principio sale por Madrid ese viernes, creo, si no recuerdo mal la fecha, 5 de mayo, bueno, más cosas, Irene Montero, fijaos lo que nos decía el diario .es, últimos ataques a la formación de Santiago Abascal, Irene Montero, que enumera los logros del gobierno de coalición a Vox, a lo mejor los que no tienen nada que ofrecer, son ustedes, Irene Montero, que ha vuelto a decir, bueno, que si Vox es negacionismo, que si el racismo, bla, 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 que si las mujeres, dice que España les conoce muy bien, especialmente las mujeres, esas mujeres que cada vez están más en peligro, por culpa de la ley del solo sí es sí, que está rebajando penas o excarcelando agresores, por culpa de Irene Montero y Pedro Sánchez, pero bueno, está sin vergüenza, vamos, tiene los ovarios de acero para hablar el nombre de las mujeres, o sea, es increíble, pero bueno, ¿cuáles son los logros según Irene Montero de este gobierno? que se lo ha lanzado ya Vox, porque dice, no, es que Vox no ofrece nada, pero nuestro gobierno ha hecho cosas muy buenas, y dice Irene Montero, fijaos los logros del gobierno de coalición, y habla, ley trans, o si cojonudo, vamos, una ley que va en contra de las mujeres, y acaba con el concepto de mujer, porque cualquier persona puede ser lo que le dé la gana, vaya avance, pero bueno, ley del solo sí es sí, avance cojonudo, mil rebaja de penas, 100 excarcelados, las mujeres en peligro, y rebaja de penas a todos los agresores, vamos, cojonudo la ley del solo sí es sí, bueno, el aborto, bueno, pues nada, pues nada, vamos a defender la muerte, vamos a defender, matar feto, vamos, cojonudo, me parece un avance, vamos, espectacular, ¿no? Bueno, la ley de vivienda, se congratula a Irene Montero, esa ley de vivienda de mierda, que va a encarecer los precios, y va a bajar la oferta, cojonuda, la ley de vivienda chavista del gobierno de Pedro Sánchez, pero bueno, habla aquí también de subida del salario mínimo, espectacular, la subida del SMI, de puta madre, el único que provoca, más paro, evidentemente, cuando tú subes salarios artificiales, y encima esa subida, lo haces a cargo del empresario, no a cargo del Estado, y encima le sigue subiendo los impuestos a los empresarios, que el 99% son pymes, no son multimillonarios, evidentemente son pymes, ¿qué es lo que vas a provocar? Sí, pues que cierren el negocio, que tengan que despedir, o más paro, cojonudo, vamos, espectacular, y luego mejora de las pensiones, claro, evidentemente, hay muchos votos que comprar, pero vamos a seguir arruinando a todos los jóvenes, arruinando la clase trabajadora, y no recortando el gasto político, no recortando subvenciones a chiringuitos, pues no lo venga, endeudamiento, endeudamiento, o de puta madre todo, bueno, pues ya está, y estos son los avances, de verdad, del gobierno de coalición, destrucción, ruina, empobrecimiento, y se congratula de eso, Irene Montero, y es Irene Montero la que dice que Vox no hace nada, porque ellos hacen mucho, y nos dice esta mierda que hacen, para eso es que no hagáis nada, de verdad, porque para destruir España, mejor vamos, quedaos quietecitos y calladitos, es realmente tremendo, es increíble todo, y bueno, pues nada, este simplemente es el nivel de, Irene Montero, y el nivel del gobierno de coalición, y cerramos simplemente con los últimos retratados, de Santiago Abascal, a Pedro Sánchez, a Abascal, que acusa a Sánchez de llamar tontos, a los votantes de Vox, y avisa, igual hay más tontos, de los que usted cree, porque ayer Pedro Sánchez, decía que Vox nunca iba a ganar las elecciones, porque los españoles son demócratas, y no son tontos, pues en este caso, llamando tontos, a cuatro millones de españoles, que es el número de votos que tuvo Vox, en las últimas elecciones generales, y bueno, y que tenga cuidado, porque a lo mejor, hay más tontos, de lo que usted cree, pues mira señor Pedro Sánchez, los votantes de Vox, son los votantes más inteligentes, y más preparados que hay en España, porque yo os voy a decir una cosa, si el PSOE te ha robado 600 millones de euros, en tu cara con el caso de los Sere, y le sigues votando, ¿quién es el tonto? ¿El que vota Vox, o el que vota la corrupción? Si Almeida te dice que va a derogar Madrid Central, que era el único punto, de su programa electoral, en el año 2019, y los madrileños votan a Almeida, para que derogue Madrid Central, y cuatro años después, lo recrudece, aumenta las multas, y arruina el personal, y le votas, ¿quién es el tonto? ¿El que vota Vox, o el que vota Almeida? Pues yo creo que el tonto, es el que vota al PP, pero bueno, así que no sé muy bien, eso de llamar tonto al votante de Vox, cuando al menos, no sé, no se deja engañar, y no vota partidos corruptos y mentirosos, como otros, duco y corrupto, así que ya no sé muy bien quién es tonto, señor Pedro Sánchez, pero ya te digo que los votantes de Vox, son los más inteligentes, y los más preparados de España, evidentemente, pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo, de viernes 21 de abril, como siempre, si os ha gustado suele perderse, el like, os podéis suscribir, os podéis dejar un comentario, desgraciadamente el vídeo, el twitter, y se hagan correo de contacto, es que es tremendo todo lo que pasa en este país, pero bueno, nada, listas de reproducción, que pueden ser a vuestro interés, y nosotros ya nos vemos los próximos días, con los más vídeos, aquí en el canal, hasta luego.